Siente el sol girando a mi alrededor Anjo y paz que bailo este rock and roll Yo no sé de qué me muevo sin parar Y mis pies parece que quieren volar Con música yo quiero vivir Con música yo quiero decir Que tú estás en mi corazón Es el rock del amor Rock del amor Rock del amor Rock del amor No entiendo que no quiere pasar Si escucho una guitarra sonar Mi corazón parece saldar Ven vamos a bailar Siente el sol girando a mi alrededor Algo y paz que bailo este rock and roll Yo no sé por qué me muevo sin parar Y mis pies parece que quieren volar Con música yo quiero vivir Con música yo quiero decir Que tú estás en mi corazón Es el rock del amor 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 Gracias por ver el video.